El nombre de Alfonso X Alfonso gromeaba con la prensa con que no dejaba de ligar Reflejándose su hartazgo por todas las informaciones Que han salido a la luz sobre él en los últimos meses Además, también era preguntado por esa relación de amistad Que tiene con la reina del papel cuche Y lo cierto es que guardaba silencio Para reflejar que ese tema está más que zanjado Diez se dejaba llegando ver al teatro real Asegurando que espera disfrutar del verano tranquilo Sin protagonizar más titulares en la prensa